Presidente, le solicito apegarse al artículo 76, fracción sexta, si no me falla mi memoria, tercera, del reglamento que da hasta 10 minutos para este tipo de intervención. Trataré de ser lo más breve posible, pero son 10 minutos los que tienen derecho los legisladores. Gracias. La falta de justicia y de Estado de Derecho es quizá uno de los principales problemas que tenemos en México. La realidad es que el sistema está colapsado, yo lo he dicho varias veces. Si se toma, por ejemplo, la materia penal, que es la más visible de la materia de justicia en el país, pues las cifras son alarmantes, 90 por ciento de los delitos ni siquiera se denuncian, ya no hablen del Poder Judicial, ni siquiera se denuncian, la gente no va y los denuncia. Del 10 por ciento que se denuncia, sólo 7 por ciento la fiscalía abre una carpeta de investigación y de esos sólo la mitad, el 3.5 por ciento, es decir, 3.5 de cada 100 delitos le llegan a un juez. Así de colapsado está el sistema de justicia. Y cuando le preguntan a la gente por qué es por causas atribuibles a la autoridad, porque no le tienen confianza, porque piensan que hay corrupción, porque no vale la pena, porque voy a perder el tiempo, porque me va a costar dinero, porque no sirve el sistema de justicia. En eso deberíamos estar enfocando nuestro tiempo en el Senado de la República, cómo le podemos hacer para corregir todo el sistema de manera tal que funcione y que le dé a la gente justicia ágil, sencilla. Por eso nos metimos a debatir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para hacer procedimientos orales, ágiles. Por eso estamos discutiendo ahorita en el seno de la Comisión de Justicia la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia, buscando salirnos del esquema de juzgados tradicionales para ir a soluciones conciliadas a través de mediación y demás. Pero todo eso para existir requiere presupuesto. Y en lugar de estar pensando cómo acabar con lo colapsado del sistema de justicia, aquí estamos por una obsesión del presidente de la República de buscar golpear la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Es verdaderamente increíble, completamente irresponsable. El Poder Judicial y la justicia de este país debe ser fortalecida, no atacada. Y no se confundan, eso no significa que no pueda ser mejorada, porque tiene muchísimo, muchísimo que corregir como cualquier otra institución del Estado mexicano. Pero hoy y los últimos días lo que hemos tenido es un diálogo de sordos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Una de las universidades más prestigiadas del mundo, la Universidad de Harvard, ha impulsado un mecanismo de negociación que se llama Cómo llegar al sí, de hecho hay un libro al respecto. Y lo que dice es que no puedes avanzar en una negociación si se atoran las partes en dogmas, si no se mueven de ideas cerradas y no se abren a escuchar verdaderamente el interés genuino, legítimo, positivo que tiene la otra parte. Y nos dice que para llegar a un punto positivo necesitas escuchar cuál es el verdadero interés de la otra parte. Eso es lo que no está pasando aquí, porque discursivamente se dice por parte de Morena que lo que buscan es acabar con los privilegios, pero todo el día escuchamos del presidente de la República que los ministros de la Corte, que los salarios y que no sé qué, eso no está a discusión aquí, eso no está a discusión en esta reforma, es un discurso político. Por eso no hemos logrado un entendimiento. Y muchas veces de la otra parte de la oposición, muchas veces se escuchan también posturas radicales como ni un solo pelo se le puede tocar a tal o cual institución. ¿Por qué no hay institución divina en este país? Todas las instituciones pueden ser fruto de mejoras, todas, sobre todo si han fracasado en el objetivo de brindar justicia a este país. Ni una ni otra nos va a avanzar. Pero si escuchamos con detenimiento lo que supuestamente están impulsando, que es evitar privilegios, se van a dar cuenta que en eso no hay resistencia acá, en eso estamos de acuerdo. Nadie aquí quiere defendir un privilegio indebido que tenga ninguna institución, entre ellas el Poder Judicial. Lo que acá es el interés genuino es proteger la autonomía, la independencia y la funcionalidad del Poder Judicial. Si nos abriéramos y se quitara esa instrucción política que hoy claramente el presidente ha dado, aquí lograríamos un consenso. Pero no, la verdad es que se ha convertido en un tema político. Y digo que es un tema político porque esto no es de austeridad. A ver, datos. El presupuesto federal es de nueve billones de pesos, ni siquiera logro imaginar esa cantidad que tanto ocuparía de este salón. Nueve millones de millones. De ese tamaño es el presupuesto para el año entrante. ¿Saben de qué tamaño es el presupuesto para el Poder Judicial? 84 mil millones. Es decir, ni siquiera el 1 por ciento de todo el presupuesto. Y de eso 15 mil es lo que va a tocar los fideicomisos. No digo que sea poca la cifra, lo que no es cierto es que sea el gran programa de combate o de austeridad del país. Eso es falso, porque tan sólo fideicomisos de la milicia traen 100 mil millones de pesos, que es más que todo el presupuesto completo del Poder Judicial, el dinero que se tira en Pemex, en fin, todos los fraudes que se han hecho y demás. Entonces, no ese es el tema, no es cierto. Eso no quiere decir que no haya cuestiones que mejorar, pero no es cierto que ese es el objetivo. El objetivo es pegarle al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque está enojado el presidente, porque la Corte en esta última etapa ha hecho su trabajo y ha dicho, oigan, es inconstitucional que le quieras dar la Guardia Nacional, que la Constitución dice que es civil a la milicia. No se puede, pues. Para eso existe la Corte, para proteger la Constitución. Hizo su trabajo. O es inconstitucional que quieras debilitar al Instituto Nacional Electoral y en ocasiones les han dado la razón cuando la tienen. Qué bueno que existe una Corte que tenga valor. Ya era hora que tuviera valor la Corte y le ha faltado todavía, por cierto, porque muchos temas no ha tenido la contundencia que requerimos. Entonces, el presidente está en ese golpeteo político hacia este poder porque lo quiere debilitar. Esos 84 mil millones de pesos, ni siquiera los administra la Corte. Otra prueba que es un tema político. La Corte, ¿saben cuánto dinero tiene al año? Seis mil millones de pesos. De los 84 mil, seis mil. Tres mil tiene el Tribunal Electoral y el 90 por ciento lo administra otro órgano que se llama Consejo de la Judicatura, que es recurso de los jueces magistrados. Cuando tú vas a pedir un amparo a un juez de distrito, ahí con ese recurso funciona ese juzgado, a un magistrado de circuito y demás, no es la Corte. De hecho, nada de lo que le quieren quitar le pega a la Corte, pero el discurso es contra los privilegios de los ministros. Miren, si el tema fuera, y yo lo he dicho una y otra vez, si deben o no los funcionarios públicos tener, por ejemplo, seguro de gastos médicos mayores, yo abiertamente digo que yo coincido en que no. ¿Por qué? Porque no lo tienen los ciudadanos mexicanos. Deberíamos en todo caso avanzar a que todos estén iguales. Si el debate fuera, si es correcto que tengan una pensión complementaria, también diría que no. ¿Por qué? Porque la ley ya le da una pensión a las personas, parejo a todos. Y el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, no tenemos una pensión complementaria, ¿verdad? Los ciudadanos que tienen sus pensiones en el IMSS no tienen una sobrepensión, tienen la que le corresponde por ley. Si ese fuera el debate, es debatible. Escuchemos nada más cómo funciona, porque el alegato de la Corte o del Poder Judicial es que no son así, sino que es sólo cuando falla el Issste, entra complementario, en fin, escuchemos. Pero la verdad de las cosas es que esos recursos de los fideicomisos lo que traen ahí es dinero para infraestructura y le urge infraestructura al Poder Judicial. Tengo diez minutos, presidente, por favor, respételos. Le urge infraestructura para implementar las reformas que nosotros hemos aprobado. Penales, laborales, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia, ¿cómo creen que se va a implementar? Viene ahí recurso precisamente para esas mejoras. Entonces, abramos un debate serio, no de dogmas, no de instrucciones, sino de cómo le damos un mejor sistema de justicia a México. Pero como no va a pasar, y esto va más para la oposición, hay que entender desgraciadamente el juego del presidente. El presidente ya cuenta con que esto se va a aprobar y con que se vira la Corte. Y tristemente también cuenta con que como es inconstitucional, la Corte lo va a declarar inconstitucional. Y lo que va a hacer el presidente, y hay que estar consciente de ello, es usar eso para atacar de nueva cuenta al Poder Judicial, lo está haciendo desde ya. Y va a decir, miren cómo se pusieron de acuerdo 11 ministros y ministras para defender sus privilegios cuando es mentira, porque lo que quiere es atacar y minar la credibilidad al Poder Judicial. Entonces, nosotros nos tenemos que sacar 100 en la argumentación y defender sólo y exclusivamente aquello que sea correcto para México. Ni un sólo privilegio indebido debemos de respaldar, sólo aquello que vaya a mejorar el sistema de justicia de este país. Y así, así es como vamos a ganar y así, así es como no vamos a permitir que el presidente convierta esto en un tema electoral y vaya con su falso plan C a querer engañar a los mexicanos. Muchas gracias.